Hola, bienvenido a mi canal, Reviento Reboon, estamos en DCS World, en el Mirage 2000 Hoy vamos a hablar sobre el Super 30 o Super 530D Este es un misil semi activo, por lo que necesitamos el apoyo del radar hasta llegar al objetivo para ello vamos a activar el radar y bueno, tengo un par de objetivos, uno a 80m en caliente y otro a 20m en frío pero la idea es explicaros el funcionamiento de este misil tenemos dos paneles que van a entrar al juego este es el modo de auto que se ve cuando se ha seleccionado el objetivo y el par de TOT y el botón de TOT 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 que puede ser el botón de TOT el botón de TOT es el botón de TOT el botón de TOT el botón de TOT ahora que con TOT el botón de TOT pero se me olvidó cuando empiezo para hacer estos test en este caso, puedo poner el master arm activo, pero en el momento que puso el super 30, el test se pone en automático y en el head display podemos ver la lectura de 530, y el estar intermitente significa que está haciendo el test este test son 45 segundos, se puede cancelar, se puede apagar, porque nos interesa llevarlo apagado desde la consola PPA que es esta de aquí, estamos usando la PCA, que es la consola general, y luego la PPA, que es de armamento, de configuración de armamento pues en la PPA lo podemos apagar simplemente en largos trayectos, que sabemos que no va a ser usados en misil, lo podemos preparar en taxi para que al despegue lo tengamos listo ya se termina en los contactos, ya se está terminando el tema, el par y el tot, en modo par vamos a disparar de uno en un misil, en modo tot, vamos a disparar los dos misiles siempre y cuando denuncias el gatillo pulsado a los 0,6 segundos saldrá el primer misil y 2 segundos más tarde saldrá el segundo misil y soltaremos el gatillo, si pulsamos en modo TOT, saldrá el primer misil y lo soltamos, el segundo misil no va a salir como este botón también funciona con el cañón, nos puede interesar tenerlo en un modo en otro si el mismo es en modo par, el primer misil va a tardar 0,8 segundos en salir, si el mismo es en par, el mismo es 0,8 segundos esta seguridad de tiempo es para evitar que se escapen misiles, no en caso de que se acabe el botón o algo mientras los contactos, que es lo que nos va a importar en el GEDA para enseñar la información también tenemos este botón de auto, la G de Gouche, que es izquierda y la D de Troyes, que es derecha y en el medio auto eso nos va a servir para el SuperCity, seleccionar qué estación queremos disparar, si es derecha o izquierda si seleccionamos la G, va a ser la izquierda y si seleccionamos la D si seleccionamos la D de Troyes, si seleccionamos la D de Troyes, el avión, por defecto, va a ser el objetivo de la izquierda cuando el objetivo de la izquierda, o el objetivo de la izquierda, esté en la izquierda o en el centro si ese contacto no está en la derecha, va a ser el misil de la derecha ¿vale? bueno, estamos esperando a ver si hay los contactos, todavía estaba el sub-27, que ya lo vimos hace mucho tiempo en el RR, vamos a acelerar un poco para que sea más rápido todo esto bueno, mira, justo ahí, a las 49 millas apareció el contacto, el sub-27 y ahora ya podemos hablar sobre lo que tenemos en el GEDA, a la derecha podéis ver que tengo una DLZ que es una DLZ que está relacionada con el tamaño de la izquierda ¿vale? como la ha hecho más pequeña, pues ha desaparecido este tamaño de referencia, se pone las 42 millas que está en contacto pero no significa que estemos en rango lo que importa son estas tres barras de abajo mientras llegamos, veis que la DLZ nos pone el siguiente salto de radar vamos a pausar, ya que estamos cerca y vamos a leer con detalle tenemos el misil automáticamente seleccionado, porque está en auto, el de la derecha porque el contacto está levemente más a mi derecha este 55 va a ser el tiempo que va a tardar el misil en llegar al objetivo cuando está fuera del rango siempre va a ser 55 pero ya os digo yo que cuando estando dentro del rango disparéis la DLZ se pone un valor, va a ser un poco menos lo que tarda pero se actualiza y os sirve o sea, es fiable ese valor la DLZ hace referencia a qué estado está el misil mientras fuera de esta primera línea gruesa no estás en rango recordar que este es un misil de medio alcance cuando estás por debajo de esta línea por aquí ya estás en rango pero en una zona de escape del contacto en esta primera sección, si disparas con que el otro avión se dé la vuelta, evade el misil pero si ya estamos en esta línea, aunque el otro avión se dé la vuelta, el misil va a llegar al objetivo y luego tenemos la línea inferior que va a ser sobre unos 500 pies la distancia que es el rango mínimo de disparo para que el misil se arme y pueda manipular como estamos hablando de misil no voy a hacer referencias al radar simplemente deciros que en modo pit no podemos disparar pero el radar va a pasar automáticamente al modo de PPD del bloqueo cerrado vamos a quitar la pausa bueno, aquí este 175 es referencia al radar simplemente es el aspecto como vamos en rumbos distintos sería 180 grados bueno, cambia un poco, 175 si ahora pulso el pedal, quito el pedal automático y voy un poco a la derecha fijaros que como el contacto está en el centro ya se me selecciona el otro misil podría ponerlo manualmente el derecho y se pone el derecho lo dejo en automático y ahora fijaros que si pongo el TOT se me seleccionan los dos misiles porque eso significa que saldrían los dos misiles y aparte, el S de secuencia supongo que será en francés vamos a quitarlo aunque ya os digo que no pasaría nada si no se puede ponerlo en el TOT la derecha por ejemplo la derecha lo dejo en automático mientras tanto, en el manual este botón de aquí que pone auto no sé para qué sirve el manual pone que no está implementado que no hace falta en el Miras 2000 es un panel que se usa en otros aviones que se usa en común y que no se pone fijaros que seguimos con 55 segundos para el impacto mientras tanto, si lo llevo en TOT en el modo que se sumen los dos misiles la distancia de tiempo entre misil y misil 18 mil ya está en el rango el tiempo el tiempo ya empieza a contar voy a disparar así que disparo y se va a poner automáticamente el radar en modo PIC y ahí va es algo bueno que tiene este radar bueno, el Miras que automáticamente te cierra el bloque bueno, faltan 15 segundos para que impacte el misil ahora si dispara el otro estaría a 40 millas o sea, 40 segundos 10 segundos y voy a enseñar una cosa del círculo a ver si hay tiempo para que el misil no llegue vamos a probarlo bueno, el misil está en el aire falta de 6 segundos para el impacto pero quiero que os deis cuenta de este doble círculo es el que nos indica cuando disparar cuando el contacto no esté en en la zona de no escapar y además nos da la lectura ok quito la pausa y esperar 6 segundos 4, vamos a ver la explosión 3,2,1 y ahí vemos la explosión KABOOM como veis es un combate que en uno contra uno que es un combate que es un combate que es un combate para saber coordinarnos y intentar llegar a la estrategia hasta que no tengamos que llegar al DOF vale simplemente era eso ya habéis visto el modo voy a conectar automático y un poco más he visto que la gestión es muy pequeña ahora podemos pausar y no podemos hacer un refuel o seguir viajando y aparte, fijaros que aunque tengamos el SuperCity seleccionado que no está disponible aunque aquí como podéis ver la selección vale vamos a deseleccionarlo y seleccionarlo automáticamente y si si no sé si me deja la selección de la selección para mostraros que el color amarillo se pierde vale así que sin más espero que hayas aprendido el funcionamiento del SuperCity y el detalle importante bueno como lo hace automáticamente el radar no hace falta bloquear pero que sepáis que si tenéis un par de contactos en el radar y de repente disparar el misil se va a pasar al modo de de modo cerrado modo cerrado de que solo tienes un contacto con lo que puedes perder la visual de saber dónde están los otros enemigos simplemente el detalle del radar así que sin más espero que disfrutéis un saludo no se te olvide de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores en la parte inferior en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores nos llysen para ver que pronounce